Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Blue y el día estoy jugando via Ninja Parkour, algo así creo que se llama el juego Y bueno, como podemos ver es que todos aquí en la sala somos ninjas y lo que tenemos que hacer pues es conseguir el mayor número de kills que podamos Ahí me acabo de llevar a uno Y como podemos ver traigo mi espada, pero lo quiero cambiar por la katana Me lleve a dos ahí, ahora vamos a intentar llevarnos a otros más Uy, casi me gana Uy, estoy súper, súper bajito de vida, hay que tener cuidado Recordemos que podemos usar aquí La nube para que no nos vean Listo, otro más Y el objetivo obviamente, quiero que sea quedar en el top 3, creo que no lo había dicho Ese es el objetivo del video, quedar en el top 3 El primer lugar ya lleva 94 Pero como yo acabo de entrar, pues casi no Casi no tengo kills, más estas que acabo de sacar apenas ¿Cuántas llevo ya? ¿Llevo dónde estoy? No me veo Ah, ok, llevo 8 Llevo 8, pero me quiero cambiar el arma Así que espero que me ganen Pronto Oh, me ganó, ahí está, listo Porque casi no me gusta esta arma Vamos a cambiarla A la katana normal Porque se me hace muchísimo más fácil Le acaba de ganar a Miguel de Jesús Miguel de Jesús es un suscriptor Que se acaba de unir Uy No vi a cuántos me llevé Creo que sí me llevé unos 3 Vamos a seguir, vamos a seguir Recordemos Que también podemos usar Estas de aquí Creo que se llaman shurikens Oh, viene Miguel por mí No, Miguel Hay que hacer equipo mejor A ver, voy a intentar matar a Miguel Oh, Miguel me está siguiendo Uy, ahí venía, ahí venía Ahí tengo uno Oh, me ganó Le quise ganar Por el aire, pero no pude A ver Así que vamos allá Llevamos como 2 minutos o 3 Ahí, nada mal Tengo que escapar un poco Porque creo que sí me habían bajado Un poco de vida Oh, ahí está alguien Ahí está alguien Vamos por él, vamos por él Vamos por él Listo Acá está otra Listo Acá veo otro Vamos por él No lo veo Se me perdió Ahí venía uno Ah, aquí está Aquí está Listo, listo, listo Oh El Johnny Pro Creo que es la segunda vez Que me gana el Johnny Pro Aquí Ya que me ganó Uy, este Oh, sí estaba Sí estaba Según yo que me quería aprovechar No Casi me caigo ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Acá está Miguel Vamos por Miguel Pero le voy a intentar ganar con Los Shuriken Creo que se cayó Ah, no No, no le di Uh, ahí se van a pelear Listo Dos míos A ver, allá está Miguel Que me andaba buscando ahorita Vamos a hacerle Un duelo Bueno, bueno, sí lo alcancé Ya estoy en segundo lugar Pero lo que pasa es que también ya se fueron varios Pero bueno, a ver, vamos a ver si como quiera puedo hacer el reto De en diez minutos Quedar top uno Ah, me ganó Tu corazón se llama A mí me faltan bastante Oh, de hecho ese El que me acaba de ganar Era el primer lugar A ver, voy por mi venganza Contra Tu corazón Ven acá Ese no era, pero Era este, ¿no? Ahí está, ahí está Ahora sí Tuve mi venganza Contra Tu corazón Oh Oh, me ganó Miguel Me alcanzó ahí entre todos A ver, aquí está otro Eh Tramposos Oh, bueno Se llevó uno y uno Oh, va a cambiar el mapa Y A ver, ya estamos en el aire todos Ah Corre No puedo Ah Me llevé a uno Ah Ahí hay varios Oh, me llevé a otro Bien, 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 bien Lo estoy haciendo bien también con estos que se lanzan desde lejos Ándele A ver, a ver Aquí estoy Creo que no me llevé a uno ahí Otra vez ya me puse En primer lugar En primer lugar A ver, vamos por esa de pelo morado Pero yo no fui A ver, ¿será que? Oh, fue el Johnny Pro Quería que alguien me siguiera Ah, eso es buena estrategia Esta es buena estrategia Ah, no, puedo subir Ahí está A ver, ¿será que me llevo a alguien ahí? A ver, el Johnny Pro Ya me está alcanzando 44, 40 Listo 45 Oh, me ganó el Johnny Pro Uh 45, 41 5 más Vamos, vamos, vamos A ver en lo que me acerco Oh, ahí me llevé a Miguel Perdón Miguel Otro más 49 Oh, me ganó 49, 46 No No, debo dejar que el Johnny Oh, el Johnny Pro Sacó prima A la 50 No A ver, ahí Saqué dos más Oh, sí le pude ganar a ese Así que A ver, ya voy a cambiar el mapa A ver, ¿se alcanza alguien más? No, ya no No, nada Oh Casi Así que bueno Ya cambió el mapa Y como podemos ver Bueno, al final El Johnny hizo las primeras 50 kills Que quería hacer yo primero Pero bueno Yo como quiera Antes de que se acabara el mapa Conseguí dos más 52, 50 Y Miguel Que es un suscriptor Que entró a jugar aquí con nosotros Se quedó con 14 Así que pues nada Hasta aquí voy a dejar este video Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Comparte este video con tus amigos Para que sigamos creciendo aquí en el canal Y Oh Vayamos creciendo juntos Este Un saludo para Miguel de Jesús Que entró a jugar Recuerda que puedes seguirme en Facebook Y en Instagram Como soy.blue Abajo en la descripción Están los links Para que vayas y me sigas Y Nada Nos vemos en un próximo video Chao Suscríbeteに al canal Gracias.